Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy quiero hablaros, después de un montón de tiempo teniendo la intención de grabar este vídeo por fin, hoy, os vengo a hablar de los iluminadores Duochromatic de NYX si me seguís por las redes sociales, que si no los hacéis, pues os recomiendo que me sigáis en Instagram porque estoy ahora un poco más parada, pero vuelvo a retomarlo con fuerza y bueno, pues eso, que si me seguís por Instagram sabéis que yo estaba enamorada de los iluminadores Duochromatic de NYX los veía, eran como si hubiera piedras preciosas, me encantaban entonces me hice con algunos tonos, me encantaron y finalmente decidí hacerme con todos los tonos son 5 tonos, a cual más preciosos, me encantan todos, o sea, los he utilizado todos y vengo hoy para enseñaros como son y hablaros un poquito de ellos y crearos un poquito de ansia viva así que si te interesa este vídeo, quédate porque empezamos con los swatches bueno chicas, como os comento, son 5 tonos de iluminadores y vamos a empezar por el primero, que es este de aquí se llama Twin Light Tint, es el 01 y bueno, como estáis viendo en pantalla es un iluminador blanquecino con un subtono azulado a mí este en concreto, pues me gusta para eso para cuando utilizo a lo mejor tonos grises en los ojos tonos azules, verdosos pues me gusta darle un reflejo así como al maquillaje un poco más azulado me gusta ponerlo en pómulos pero es que la peculiaridad de estos iluminadores no es que solo sea para la iluminación tradicional sino que también los puedes utilizar encima de sombras por ejemplo, si lo pones en una sombra negra pues al darle el reflejo de la luz pues se vería así como un subtono azulado precioso en los swatches vais a ver que lo pongo sobre la piel sin nada sobre una base blanca y sobre una base negra para que veáis ese duocromatismo que tienen estos iluminadores y como estaréis viendo en los swatches pues sobre una base negra se ve ese reflejo azulado y como os comento pues no solo es para iluminar de forma tradicional sino que puedes ponerlo como sombra de ojos para iluminar el lagrimal y incluso encima de los labiales como yo llevo hoy encima un poco de otro tono y la verdad es que son muy versátiles y me están encantando el siguiente es uno de mis favoritos es este, es el Lavander Stick que es el que llevo hoy puesto y la verdad es que, bueno, también es así un poco blanquecino con subtono lavanda pero con también un poco un subtono rosa lo utilizo muchísimo porque yo soy de maquillajes cálidos y me gusta potenciarlo con este subtono así que no es ni lavanda ni rosa es como una mezcla y la verdad es que me encanta hoy lo llevo puesto en los labios en las mejillas en la puntita de la nariz y en el lagrimal y la verdad es que me gusta muchísimo otro, el 03 que es el Crushed Bloom es este de aquí podría pasar un poco por un colorete así como muy favorecedor como un colorete jugoso porque saca como un brillo en las mejillas pero a la vez le da un tono de color este ya no tendrá un subtono blanquecino sino que más bien pues tiene un poco más de color pero que como estáis viendo tanto sin base como base blanca como base negra queda precioso es súper especial también y ya os digo a lo mejor este quedaría precioso en ahumados marrones para pues eso potenciar el párpado móvil el lagrimal o incluso algún labial marrón oscuro para darle así en el centro un poco de iluminación puede quedar precioso y bueno como ya os digo soy amante de estos iluminadores y no hay ninguno que no me guste así que este también me parece preciosísimo y súper súper especial el siguiente es el 04 se llama Snow Rose y bueno volvemos a la gama de los o sea principalmente tiene es un iluminador blanquecino pero con un subtono en este caso rosa y también queda precioso infinidad de tonos morados rosas marrones incluso podría darle un toque muy especial a un ahumado verde creo que también podría hacer contraste y quedar muy bonito y ya os digo tiene un subtono o sea es blanquecino pero ese subtono rosa al fundirlo con la piel queda precioso es increíble además al difuminarlo se pierde ese ese tono blanquecino y se queda más bien el rosita y es una preciosidad y bueno para terminar este es uno de los más especiales según para mí sobre todo para el verano este es el sintética es el 05 y más que un iluminador que lo es pero más que un iluminador es una especie de colorete que a mi parecer es el potenciador de la piel bronceada no tiene nada de blanquecino como estáis viendo y queda precioso yo pensaba que iba a pigmentar muchísimo pero la verdad es que no deja un brillito dorado anaranjado en la piel precioso pero que como estáis viendo sobre base negra pierde totalmente el naranja y se queda dorado así que bueno por esa parte lo hace también muy especial imaginaros en un ahumado así negro para dar puntos de luz en el ojo tiene que quedar precioso y ya os digo a mí me ha gustado muchísimo este verano incluso aplicado solo como colorete ya bueno colorete y ya a su vez un poco iluminador sobre las mejillas potencia muchísimo la piel bronceada y queda precioso para hacer looks de maquillaje bronzing de estos así jugosos queda preciosísimo y para verano creo que es mi favorito y bueno chicas esta ha sido un poco mi opinión con respecto a cada uno de los tonos deciros también que bueno sabía que existía la paleta de Kat Von D que es muy similar es prácticamente los cuatro primeros tonos así como clonados y el que le faltaría a esa paleta de Kat Von D es el 05 yo bueno había visto por el stand de Sephora esos iluminadores y también en el stand de NYX había probado los Duochromatic y deciros que me decanté y me decidí por hacerme con los Duochromatic de NYX porque la paleta de Kat Von D me resultaba que al swatchearlo y al aplicarlo sobre la piel quedaba el producto más blanquecino que otra cosa y la verdad es que no me apetecía tener tantos iluminadores con subtono blanquecino y que al leve reflejo de la luz se viera muy poquito los colores que los subtonos que tuviera entonces por eso yo me decidí con estos iluminadores deciros que los pones y aguantan muchísimo incluso yo al hacerme los primeros swatches tenía en el brazo y deciros que sin frotar pero cayéndole el agua se quedan ahí duran muchísimo y la verdad es que no sé a mi parecer me han gustado un montón y bueno pues esta ha sido un poco mi review y lo que me apetecía sobre todo es que vierais en acción y sobre la piel y con diferentes tipos de bases como se veían estos iluminadores ha sido un vídeo muy cortito pero os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que os estoy esperando allí y que si todavía no formáis parte de este mi canal os dejo por aquí una pelotilla con mi foto para que le deis y seamos uno más en esta familia os mando un beso gigantesco y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo chao